En el caso de Medina hemos tratado de ser lo más responsables posibles con el equipo en cuanto a ello ya ver la incorporación del lateral que llegó de Vinto Cuella para ya tener un lateral que esté quedándose en el club esta temporada cuando Medina salga como les he dicho y siempre les voy a comentar a toda la gente la decisión del club es no cerrar puertas a los jugadores por lo tanto ya tenemos dos jugadores Medina, un Medina juvenil y Héctor Cuellar que están listos para ocupar la banda derecha y Medina en esta temporada salen que es lo más probable ¿Es un hecho que se van a Turquía a darle en Reyes y Medina? No, la verdad no es un hecho, estamos conversando pero si es muy probable que salgan y la idea es que salgan, la idea es que los chicos salgan y muestren su fútbol en Europa que es la intención que tenemos nosotros sobre todo por Diego Medina y que así pueda potenciar a la selección boliviana lo vamos a ayudar a salir, es un chico que necesita salir pero también uno tiene que saber cuál es el momento para poder salir cuando esté maduro, cuando pueda demostrar su nivel y seguramente permanecer más tiempo en el fútbol internacional que es lo que uno quiere Bueno, la verdad que ofertas no, hemos recibido algún llamado de Santos de poder formarlo un tiempo más pero vamos a conversarlo con él, ahorita hay que tener los pies sobre la tierra pensar también que el club necesita de estos jugadores para clasificar a la Copa Libertadores entonces lo vamos a hablar con ellos cuando puedan volver si vuelven hoy o vuelven el domingo ya dependerá de la autorización que requerimos de Conmebol